Bueno, ¿cómo es el problema? ¿Cómo es? Una velocidad inicial de 2 por delado de 6 metros por segundo en el seno de un campo de 200 voltios por metro ¿Cómo sabéis que esto es E? Flechita, porque es voltios metro ¿Vale? De la fórmula que he puesto antes era voltaje partido Y te preguntan ¿Qué preguntan? ¿Qué preguntan? ¿La distancia de recogería de electrón cuando su velocidad sea reducida? ¿O pero cómo es el problema? ¿Por qué le va a hacer? Bueno A ver, para que se frene la velocidad ¿Qué tiene que haber? Una aceleración ¿No? Yo tengo aquí el campo Están las cargas negativas Aquí están las cargas positivas Entra el electrón Claro A la entrada Se va a traer No Tiene que entrar para el otro lado Tendrá que ir para allá ¿Para qué frenar? ¿Vale? Es decir, un electrón Tiene que ir para acá Entonces, ¿qué se tiene que cumplir en el electrón ¿Qué se tiene que cumplir en el electrón? Tengo el campo Lo que os he dicho antes Alguna fórmula y hay que despejarla ¿Vale? Y ya puedo calcular la aceleración Sería E por Q Partido M Me dan la carga del electrón Y la masa del electrón Si no, lo puedo hacer Y me da 3,51 Por 10 elevado a 13 Y tengo que calcular el espacio que recorre ¿No? Hasta que frena Ojo cuidado Si está frenando De aquí no sale naturalmente que sea negativa Tengo que poner yo que es negativa Si no O la carga del electrón es negativa Y sale la aceleración negativa Ahora Pues un problema de De cinemática, ¿no? Velocidad final 0,50 por 10 elevado a 6 Igual a velocidad inicial 2 por 10 elevado a 6 Más la aceleración Que es menos Por el tiempo Y si calculáis de ahí El tiempo da 4,273 por 10 elevado a menos de ese segundo Y Y Y Y el espacio Es cinemática también Espacio inicial Más velocidad inicial Por el tiempo Más un medio La aceleración que es negativa Cuidado Entonces siempre Tiene que recordar Por el tiempo al cuadrado Y la X Da 0,053 metros 5 centímetros ¿Y cuál es la siguiente pregunta? ¿Y cuál es la siguiente pregunta? Venga, borro Otra formulita Otra formulita Vamos a ver Antes hemos visto Que el incremento de energía potencial Es Q por el incremento de V Muy bien Aquí no tengo incremento de V Aquí tengo E ¿Cómo expresa el incremento de V En función de E? Con las cuatro fórmulas de antes No era A ver Era V partido R Porque esta tenía la V elevado a 1 Para que la tuviera elevado a 2 Para que fuera E La tenía que dividir Así que V E por R Y ya está La carga es la carga de electrón Que te la dan Y no Estamos locos La es 200 Y la distancia es Hemos calculado antes 0,053 ¿No? Eso da Una variación de 10 1,71 Por 10 elevado a Menos 18 Y luego Me lo piden en Electrón voltio ¿Vale? Tenéis que saber Que un electrón voltio Esto sería en julio Un electrón voltio Son 1,6 Por 10 elevado a Menos 19 Julio La carga es el electrón Y esto da 10,68 Electrón voltio Si va más lento Pierde energía Cinetic Pero ganaréis A potencia Ya que esto es muy fácil Entonces Más